¿Qué situación nos expone la licenciada Ileana Hernández, vicefiscal de delitos contra la mujer por razón de género, con todas esas situaciones que se encontraron? Los niños les han narrado en sus declaraciones que los juguetes del Día de Reyes sí los recibieron, recibieron juguetes nuevos, pero que pronto se fueron los donadores, se los recogieron, les quitaron todos estos objetos, todos estos artículos que fueron donados por gente con intención, de buena fe, por supuesto, gente de buena fe que llegó con intención de ayudarlos. Y le quitan la ilusión al niño, pues, desafortunadamente le insisto, así son las declaraciones asistidas de un psicólogo. De acuerdo al protocolo que rigen esos casos niños y niñas adolescentes, el psicólogo nos ayuda en un momento dado a obtener la declaración del menor y las declaraciones que obran en ese expediente, rendidas, que insista, perdón por ese término, por los mismos menores, es bastante cruda. En este momento la vicefiscalía tiene en la mira, tiene puesta su atención en algunos otros centros, en algunos otros albergues que pudieran estar en las mismas condiciones. No, por eso el apoyo de la ciudadanía en un momento dado, para que denuncie este tipo de situaciones cuando tenga conocimiento. No se trata, únicamente quiero aclarar, de que denuncie, oiga, quiero hacer del conocimiento de que en tal albergue hay esta situación. No, sino se trata de que vaya la autoridad, que vaya la fiscalía en un momento dado, a practicar una visita, como en este caso sucedió, y a darse cuenta de las condiciones en que viven los menores. Porque puede pensar la gente, hago una denuncia e inmediatamente los meten a la cárcel. No, si hay una denuncia y nos percatamos de que efectivamente lleva un control, lleva un orden, lleva una vigilancia los menores, pues no hay delito que perseguir. Sin embargo, como en este caso, nos damos cuenta de las condiciones que viven los menores, nos damos cuenta de la limitación que tienen, y nos damos cuenta de lo que en un momento narran los niños, entonces estamos hablando de ante la probable comisión de delitos, los cuales en un momento dado corresponde a la fiscalía en un momento dado, conocer, integrar y consignar ante un juez, para que el juez determine si hay elementos o no, para una correspondiente orden de aprehensión. En caso de que el juez considere que efectivamente se encuentran los indicios, inmediatamente se toman cartas en el asunto, se le da la orden, se ejecuta y se continúa con las investigaciones. En este momento, repito, estamos hablando de que esas personas son probables responsables de la comisión de delitos que se les atribuye. Sin embargo, estamos abiertos a la secuela del procedimiento a efecto de desahogar las pruebas necesarias para reafirmar como fiscalía la responsabilidad de esas personas de los delitos que se les imputan. Perfecto. Licenciada, si mal no recuerdo, el año pasado también, entonces su procuraduría intervino, otra institución que también estaba encargada de darle atención a menores de edad allá por la zona del mercado de abasto, se hablaba también en su momento de algunas cuestiones de abuso, de maltrato hacia los menores de edad. Cuando una madre acude a estos centros, ¿qué es lo primero que debe de checar, qué es lo primero que debe de ver para tener la certeza de que su hijo va a estar bien, va a estar exento de cualquier tipo de abuso, cualquier expresión que atente contra la integridad del niño, y cuáles son los factores de riesgo a los que se exponen los menores de edad dentro de estos institutos? Bueno, de manera determinante es importante la presencia de la madre. Hemos encontrado algunos casos en los que simplemente acudían una vez al mes o dos veces al mes. Entonces, esto hace que los niños estén en mayor vulnerabilidad en virtud de que quien es cuidador puede confiarse y saber que el niño no va a estar en permanente comunicación. Simplemente en esta investigación nosotros pudimos darnos cuenta, hay niños que no refieren situación alguna de violencia intrafamiliar, refieren a haber sido testigos de violencia en contra de sus compañeros, algunos no la refieren, ahorita pudieran referirla posteriormente, no lo podemos descartar, pero depende mucho de su permanencia. Habían niños que habían ingresado apenas hace dos meses, habían chicos que tenían ya nueve años, entre ingresos y egresos, y habían madres que únicamente los dejaban durante el día y que durante la noche los recogían. Eso es el más difícil, que estén expuestos a una situación de un abuso sexual. Entonces, aquí la importancia es que las madres haya una permanente comunicación, asistencia, verificación del estado de sus hijas e hijos. Y también algo que nos percatamos aquí, a muchas de las madres no les permitían ingresar al lugar, les entregaban a sus niños prácticamente en la calle. Ustedes que nos acompañaron ese día ahí, ven que es un portón muy grande. Y entonces, bueno, en la calle les entregaban a los niños y no les permitían ingresar. Entonces, no les era posible verificar la situación en la que estaban dentro. La madre de familia, la que comentaba mi compañero vicefiscal, que se dedicaba a hacer el aseo, pues iba dos o tres veces a la semana a hacer el aseo, pero era un término corto de tiempo, porque después de eso ella iba en búsqueda de trabajo. Entonces, no podía percatarse de muchas cosas. Sin embargo, el hecho de estar ahí, en algunas ocasiones le permitía que sus hijos no fueran mayormente dañados, porque había como mucha comunicación. Los puntos, los focos rojos que hay que tener en alerta, de entrada son estos cambios de conducta de los niños. La plática permanente y eso hasta nuestras hijas e hijos que no están en una situación de albergamiento, hay que tenerlo muy permanente. El diálogo, siempre el observarlo, los conocemos muy bien. Sabemos cuando no es su característica. La que está cambiando en su forma de actuar, su desempeño escolar. La cuestión del aseo personal es algo muy importante también. Sí es cierto que hay fases de la adolescencia y demás, pero hay niños que empiezan a descuidar también su aseo personal o no quieren bañarse porque hay temores. Los temores nocturnos, la eneuresis es algo muy constante en estos niños. El que se hagan pipí o popó en distintos momentos, que haya un miedo también o un terror a ciertos adultos o a ciertas situaciones. Aquí simplemente nos percatamos que cuando uno de mis compañeros quiso sentar a un chiquito en una silla, levantarlo del lugar para sentarlo en una silla, el niño empezó a temblar y se aterrorizaba. Y entonces la referencia de otro niño era, ah, es que a los chiquitos los castigan poniéndolos en un mueble alto. Y entonces les da miedo la altura. Entonces hay situaciones que a lo mejor pueden ser muy ligeras, pero que pueden ser señales de una situación de maltrato infantil. Licenciado, en el 2010 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática documentó 657 mil huérfanos en 753 casas hogar. Según esta cifra no se ha actualizado, no hay un nuevo censo en torno a cuántos menores están albergados en este tipo de instituciones. En el 2010 el presidente Vicente Fox contempló una ley federal de asistencia social a través de un directorio nacional de asistencia social. No se ha hecho un padrón sobre las instituciones privadas que operan albergando precisamente a niños, ya sea en situación de calle o niños que, por la razón que sea su mamá, tiene que dejarlos bajo el cuidado de estas personas. Es necesario que a nivel federal y también a nivel local se empiece a trabajar y se trabaje a través de la legislatura en este tema. Así es, se tiene conocimiento que la legislatura está trabajando sobre un tema de esta naturaleza, lo cual es importante para evitar ese tipo de situaciones. Desafortunadamente aquí en Oaxaca no hay precedente de un asunto de esta naturaleza. Entonces, sí, a raíz de esta situación, es necesario que nuestras autoridades se elegir sobre esta materia para proteger a los menores. Entonces, le repito, se tiene conocimiento de que en la Cámara de Diputados esté trabajando un proyecto emitido por el señor gobernador que sería fundamental para evitarnos unas situaciones. ¿Es probable que antes de que concluya este sexenio pueda ya tenerse una ley de protección a los menores? Consideramos que sí. Perfecto. Licenciada, la UNICEF, la ONU, ¿qué papel juegan en la protección de los derechos de los niños y niñas que están en situación de albergue? Bueno, como un organismo internacional de Naciones Unidas, siempre están vigilantes de la situación de las niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. Y bueno, en el caso de México, tenemos una representante de Latinoamérica que constantemente realiza acciones en este sentido. Hace algunos meses suscribió con el señor gobernador un programa denominado 10 por la infancia. Este programa incluye verificación de situaciones sanitarias, educativas, por supuesto, de acceso a la justicia y de atención en tanto víctimas de un delito. Esto nos plantea a todas las instituciones que conformamos el gobierno del Estado, presidido por el licenciado Gavino Cue, pues como una serie de retos y de expectativas que hay que cumplir por parte de nosotros como gobierno y que la UNICEF será el garante de vigilar que se cumplan. Y en ese sentido también coadyuva con nosotros, en el caso de nuestro protocolo, fue la UNICEF quien nos dio los recursos para la publicación de los ejemplares necesarios que han sido reproducidos y entregados a nuestro personal, porque es un protocolo dirigido específicamente en materia de procuración de justicia. El señor fiscal, el maestro Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, tuvo bien llevar a cabo este trabajo. Hemos tenido ya una capacitación. Y bueno, la importancia de que nos capacitemos la estamos viendo hoy en estos resultados. Quizá no hubiésemos tenido toda esa capacidad de atender a los niños y a las niñas. No es posible ni susceptible tener una declaración en los mismos términos que con una persona adulta. Nosotros a veces como abogadas y como abogados estamos cuadrados en la implementación y en la teoría y en la ley. Pero platicar con una niña y un niño para obtener una declaración no es la misma situación. No hay esta posibilidad de obtener datos precisos de fechas, de lugares, de esquemas. A veces es a través simplemente de un cuento. Los niños tuvimos que buscar estas alternativas. Insisto, la UNICEF tiene estos proyectos, avala este tipo de capacitaciones. Es más, a la Fiscalía General le vamos a solicitar para el año entrante fortalecer esta capacitación porque estamos viendo que es realmente necesaria y indispensable para que nosotros podamos trabajar mejor. Perfecto, licenciada Iliana. Permítame hacer una pequeña pausa. Licenciado Leonardo, auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. Hay dos cuentas en redes sociales, una en Twitter y otra en Facebook. Puede usted seguirnos, enterarse de todo lo que abordamos en este programa y por supuesto también interactuar con nosotros. Vamos y regresamos. Gracias por ver el video.